¿Qué es la Faisanera? Segovia XXI no es la construcción del Palacio de Congresos en la Faisanera. Y aquellos que tenían interés, que les hay, y muchos, importantes en Segovia, en que no se construyera la ciudad deportiva, pues se van a quedar con las ganas. Un interesado o una persona, por decirlo de alguna manera, interesada en que no se construya la ciudad deportiva. De 55.000 habitantes o 56.000 habitantes que somos, solo una persona es la que está interesada en que no se construya esa ciudad deportiva. El Partido Popular, el problema es que siempre pone palitos en las ruedas y no sabe por dónde quedarse. Si con la empresa privada que tiene intereses en que no se construya o con el ayuntamiento que tiene mucho interés en que se construya para beneficiar el deporte de esta ciudad. En una semana de plazo vuelve a la normalidad el servicio de transporte urbano de Segovia. El Partido Popular vuelve a hacer el ridículo.